Nadie se puede ir del festival Petrionos Álvarez sin probar las bebidas representativas y típicas del Pacífico. Por eso en el cubrimiento especial que estamos haciendo en el país, les dimos a probar a caleños y extranjeros toma seca, arrechón, biche curado y crema de biche. Estas fueron las reacciones al probarlas. Supongo que esto es arrechón. Curado. El curado y la crema de biche es lo que le recomendaría a los turistas que lleguen para que lo prueben. Pues bueno, yo nunca he probado estos tragos típicos de acá. Me recuerda un poco a la crema de whisky, un poquito. Está rica, cremosa, dulce. Bueno, este ya no es cremoso. Me recuerda un poquito al brandy rico, dulce. Ese está parecido al primero, veamos. Rico, al principio suave, después bajó un poco más fuerte, me gustó. Ese creo que fue el más fuerte. Este creo que fue el más fuerte, sí. No, no tengo ni idea cómo se llaman. Mis referencias son esas, como crema de whisky, me acuerdo un poco de eso. Como a brandy, por el dulce. Pero no sabría decirle de qué están hechos. Muy ricos todos. Ese es fuerte. Me da como una sensación en la lengua, ¿no? Como así de... Eso me sabe de leche condensada. Eso es lo que noto en este. Es que estos dos tienen como muchas especies o como hierbas que no sé qué son. Pero esta me recuerda más de esa toma seca, ¿no? ¿Se llama? No estoy seguro, pero creo que tiene, ¿cómo se llama? Esa fruta chonta, chonta duro, ¿no? No sé si... Pero también base de leche, ¿no? O de una crema. Sí, o sea, de como notar lo que tiene, me cuesta un poquito. Pero creo que mi favorito fue el primero. Porque no solo como tiene como sabor, pero también te da como sensación, sensación en como la boca. Que me parece como interesante. Ese se parece mucho al biche, yo diría que es curado. Uy, esa es crema de biche. Es crema de biche. Ese es toma seca. Es toma seca. ¡Uy! ¡Dios mío! ¿Y este? ¡Mmm! Arrechón. De las cuatro bebidas, ¿cuál te gusta más en sabor? Uy, la toma seca. Es muy aromática, es como un Jagermeister, es muy rico. No, no, toma seca. Toma seca. No, no, no. La toma seca. ¿Qué es el que está en